No nos dejaron entrar a las audiencias, nombraron defensores públicos, ya entró un primer lote a las presentaciones, suponemos los delitos porque son los que lanzó Tarek, que son los delitos, instigación al odio, obstrucción de la vía pública y la situación es delicada, porque nada más que con un solo delito de 10 a 17 años, a la media esos muchachos quedan privados. Bueno, luego esto va a pasar porque es una situación país muy grave y dentro de estos 45 días nos tocará presentar las pruebas y la situación de poder atender directamente con los nombramientos que nos den los representantes a cada uno de ellos en las cárceles donde los hablamos. Hay 48, pero en general tenemos una información de 82 detenidos entre el día de ayer y esta mañana. Qué tristeza me da que nosotros los abogados no podamos defender a esos ciudadanos acusados por el gobierno de delitos que no han cometido, porque ellos son ciudadanos como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Algunos son padres, otros son madres, pero que necesitan ser atendidos. Nosotros estamos aquí para ayudar a los venezolanos, a la hueña, de todos los municipios, porque nos los han trasladado de todos los municipios. Ya yo pasé informes a todos los periodistas donde nosotros no curábamos absolutamente nada.